Música Buenos días, tardes o noches, según estén viendo el video Este es Eduardo Prieto, este es mi canal Mirada Prometeo Y hoy estoy haciendo este video para dar mi opinión sobre la Superliga La abortada Superliga que al final no concreto nada Por la deserción de varios equipos La Superliga no era más que la unión de esfuerzo de varios equipos 12 de ellos, de los más grandes de Europa Para ellos mismos hacer carrier de su contenido Crear su propio torneo y distribuirlo en forma libre a través del mundo Sin ningún otro tipo de inconveniente Por supuesto, la FIFA y la UEFA Que son unos monopolistas del negocio del fútbol Al ver su negocio puesto en riesgo Y varios equipos que nos estaban integrando a esto Que podían seguir sus torneos, que podían seguir compitiendo en contenido Que podían seguir haciendo sus torneos Tanto panregionales, nacionales e internacionales Decidieron, pues, boicotear esto Darle un misil en la línea de flotación al proyecto Y cómo, bueno, a través de un movimiento que se generó en la opinión pública Por muchos de estos influencers y por muchos de estos periodistas Que, bueno, son a veces una vergüenza Alegando que esto era Y lo llevaron a una guerra Entre ricos y pobres Por supuesto, uno de los abanderados de esto Fue el Ñangara de De este señor Marcelo Bielsa Tipo con un pensamiento totalmente retrógrado A nivel personal y a nivel político Bueno, imagínate El abanderado de esto En gran parte era el Paris Saint Germain El PSG, que es un equipo de capitales qataríes O sea, imagínate Entonces ellos alegan la pureza del fútbol Hablando de torneos de esperanza Hablando de cómo se va a sentir el aficionado De no sé qué equipo Bueno, el aficionado de no sé qué equipo Tendrá que ver cómo mejora la competencia en la cual va a estar Pero no puedes impedirle ejercer El libre derecho de empresa A 12 entidades económicas Para no perjudicar supuestamente al resto La hipocresía de esto llega a tal nivel Que uno de los que se sentía más ofendido Es Kevin De Bruyne Que es uno de los jugadores mejor pagados del mundo Que juega en el Manchester City Que es un equipo de capitales También del Medio Oriente Sin ningún tipo de fair play financiero Otro que podemos ver aquí Que al final No deja de sorprender Es que los fanáticos del Chelsea Que no abrieron la boca cuando les entró El chorrete de millones de dólares Bueno, esos fanáticos entre comillas Porque es bastante raro Y Abramovic y su poco de dinero Venido del gas ruso Y de la oligarquía rusa Entra con mucho rete al fútbol Y transforma un equipo que se estaba cayendo a pedazos En un contendiente de la Champions League Esas son cosas que están pasando Ya han pasado en el fútbol Pero ellos alegan que es una liga cerrada La NFL, NBA, MLB Son liga cerrada ¿Cuál es el problema? Guardiola dice que ahí no hay esfuerzo O sea, Barry Bones mete 700 en rondes sin esfuerzo Lo mismo hace Hank Aaron Michael Jordan era un estúpido Y Tom Brady también De lo que esta gente ha ganado Patrick Mahon es un vago Porque los equipos de liga cerrada no sirven Según la teoría del señor Guardiola Entonces dejan Van arrinconando Van asfixiando esta iniciativa En la forma que sabe la FIFA En una forma monopólica En una forma de extorsión En una forma de braucón De bully Y bueno, destrozan este proyecto Aquí no hay que caerse en engaños O sea, el proyecto era De un grupo de empresarios Y representantes de clubes Que necesitaban empaquetar el producto De forma diferente Para venderlo y competir Esto es todo Es todo Y aquí entonces Se le quiere castigar al que innova Se le quiere castigar al que piensa diferente Se le quiere castigar Al que quiere ser exitoso De una manera diferente Porque la situación de estos clubes es terrible Es una situación terrible En cuanto a que no tienen plata Porque las pandemias Les ha dado mucho En el fútbol Como un dato En el fútbol europeo El game day Representa como el 35-40% De los ingresos de estos equipos Entonces si no han tenido Fútbol presencial Desde hace más de un año Por supuesto Las finanzas se van al carajo Y cómo es posible Que se les niegue Mejorar su condición económica En función de Supuestamente no perjudicar A los demás Lo cual es falso Si los demás también están graves O el Parma se fue Sin pagarle a nadie ¿Por qué? Porque no tienen plata Juventus está grave Barcelona está grave Madrid está grave No tienen plata Y la forma más adecuada Es innovando Y mejorando No haciéndote Cada vez peor Y metiéndote En un monopolio Que cada vez se vuelve Menos eficiente Porque ¿Qué ocurre? La innovación Tiene que venir En todos los deportes Los supuestos puristas Del deporte Se horrorizan Cada vez que hay un cambio Pero es que tiene que venir Porque la gente Está dejando de ver Este deporte Para dedicarse A otra forma de entretenimiento El fútbol El béisbol El básquetbol El fútbol De América No sea un entretenimiento Un entretenimiento más Y están compitiendo ahí La industria del cine Está pasando por lo mismo Y no por eso No por eso El cine va a dejar de existir Pero tiene que innovar Y tiene que cambiar El que no innova Está destinado a morir Y más temprano que tarde Se tiene que producir Un sisma Dentro de esta institución Que es una institución Como la FIFA Monopólica Y profundamente corrupta Es mi opinión personal Espero que compartan También Su opinión Y datos Recuerden que no fueron Los últimos presidentes De la FIFA Y de Comebol Y de todo esto Gorondona Que se murió en el cargo Este Seth Blatter Platini Presos Nuestro Varios de los representantes De Comebol Presos ¿Y por qué presos? Bueno Porque participaron En la venta A billete De un mundial de fútbol A Qatar Y Qatar Hoy día Hoy día Qatar Está incumpliendo Con cualquier cantidad De derechos laborales Está incumpliendo Con cualquier cantidad De 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 derechos humanos De los trabajadores Que ellos prácticamente A mano de obra esclava Han obligado a conseguir Los estadios En condiciones infrahumanas Entonces Ah, ahí no Ahí es chévere Para la FIFA es chévere Bueno Eso es todo Y hasta la próxima Y quiero oír Sus opiniones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!